¡Hola! ¿Qué tal amigos de Zona Bunker? El día de hoy nos encontramos en un lugar exquisito, uno de los lugares favoritos para mí porque nos encontramos en Orgánica Sierra Sur y nos encontramos con la chef Arely. ¿Qué tal te parece, Jocelyn, en donde nos encontramos? ¿Estás contenta o no? Sí, 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 huele delicioso. No solamente acá les vamos a decir que coman saludable, sino vamos a empezar a practicar algunas recetas con ustedes para que las puedan hacer al esposo o las que estamos solteras, pues también podamos conquistar por el estómago y para eso nos va a enseñar Arely una receta muy especial. A ver, Arely, ¿qué vamos a hacer? Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar una ensalada muy tradicional que nos consume mucho. Es la ensalada agridulce. Es muy fácil de preparar y muy rata. Ok, vamos a ver, ¿qué son los ingredientes que necesitamos para preparar esta receta? ¿Qué te parece si vamos empezando? ¿Cómo es el primer paso? Ok, para preparar la ensalada agridulce necesitamos lechuga. Ok. Lechuga verde y morada, mejor conocida como la sangría. Ok. También necesitamos queso de cabra. Perfecto. Este queso de cabra lo pueden encontrar en el supermercado. Necesitamos fresas. Ok. ¿Me regalas las zanahorias, por favor? Claro que sí. Necesitamos nuez. Ok. Queso parmesano. Sal, pimienta. Perfecto. Pasas. Ok. Y no nos puede faltar la proteína, que es pollo. ¿Y solo estos ingredientes? Ok, vamos a hacer. Y vamos a hacer un aderezo de fresa para acompañar la ensalada. Uy, qué rico. Qué rico. Esto huele delicioso, yo, Sidney, que a veces las ensaladas de repente pensamos que, oye, híjole, pura lechuga, pero pues aquí podemos aprender que también comer ensalada y comer saludable, pues es comer rico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Para, principalmente tenemos que poner a cocinar nuestra proteína, que es un poco más tardado. Ok, entonces primero vamos a meter la pechuga a cocinar en lo que vamos preparando la ensalada, ¿no? Sí. Perfecto. Se prepara la pechuga con sal y pimienta. Ok. Si gustan le pueden poner un poco de ajo molido. Ok. Y si tienen en sus casas una plancha, especialmente para cocinar, o si no, también lo podemos hacer al sate. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner a cocinar en lo que seguimos haciendo lo demás. Sí. Para el aderezo, para el aderezo necesitamos fresas, un poco de fresa picada. Ok. ¿La voy a cortar? Bueno, acá vamos a empezar a practicar. Este, ¿cómo la corto en dos partes? En cuatro. Lo puedes rebanar en cuatro. Así. Exacto. Ok. Necesitamos un poco de pimiento rojo. Esto igual lo pueden conseguir en el súper o inclusive pueden hacer el pimiento, asar el pimiento normal. Ok. Y cocinarlo nada más un poco. En una sartén le tienen que poner un poco de aceite, ya sea de oliva, aceite del comestible que lo usan más, o inclusive el aceite de coco que es más saludable. El aceite de oliva sería más o menos aquí. Para un aderezo, para una persona, alrededor de cuatro a cinco piezas de fresa, nada más. Ok. Se pone a cocinar. Ok. Y mientras Jocelyn está aquí con las fresas, ¿qué es lo que más tenemos que hacer? Posteriormente, en un plato, vas a cortar un poco de lechuga. Ok. Bueno, yo ya tengo mis fresas. La lechuga solamente la puedes trocear. Así. Exacto. Siempre procurando quitar el tallito de acá, porque no están con las fresas. Para el procedimiento, nada más en una sartén caliente con un poquito de aceite, las fresas y el pimiento morrón. Ah, ok. Para que quede en su punto en jugo, le tienes que agregar un poquito nada más de agua, no mucho, para que se pueda licuar y quede un poco líquido, para que no se quede tan espesa el aderezo. Y terminando, ¿cómo nos queda el aderezo? Así, ¿verdad? Así está bien. Ok, perfecto. ¿No tiene que dar algo un poquito espeso? Sí. ¿No? Ok. Ya tenemos esto y después, ¿qué vamos a agregar aquí? Se le agrega un poco de zanahoria. Ok. Solamente arrayada. Ok. ¿No? A ver, vamos a ver aquí. Bueno, pues yo me voy a comer un poquito de la fresa que me piqué. Esto, Arely, aproximadamente, ¿tú cuánto tiempo te tardas en cocinar? Alrededor de 10 minutos por la cocción de la proteína que es el pollo y hacer el aderezo de fresa. Perfecto. En lo que estamos aquí con la zanahoria, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo se le enseñó, ahorita yo la veo que lo está haciendo, que no quiere cocinar. Si gusta, le pueden agregar un poco de la nuez. La nuez la tenemos normalmente así, pero nosotros para que sea más fino lo podemos picar. Ok. Entonces le puedes agregar la nuez picada al plato. Para todas las personas que nos están viendo en casita, bueno, ustedes pueden hacer esto inclusive pues en la casa, ¿no? A veces tenemos como la merma que queda, ¿no? Sí. De la comida. Entonces con esto podemos hacer una riquísima ensalada, que claro, bueno, aquí Arely le pone un toque especial, que de verdad yo ya la probé y está deliciosa esta ensalada. Así que, pues bueno, vamos a continuar aquí cocinando. Ahí nos pueden ayudar también los pequeños, ¿no? Exactamente. Nos podemos involucrar en la cocina porque realmente no manejamos muchas cosas como cuchillos y así, ellos a lo mejor pueden deshacer la lechuga o ayudarnos a picar la nuez con sus deditos, siempre incluirnos para que le vayan tomando esta mora a la cocina, ¿no? Exactamente. Igual nos pueden ayudar para cortar la pasa o inclusive la pasa para la ensalada le pueden hacer normal como la tenemos. Y esto lo vamos a agregar aquí, ¿verdad? Aparte se ve muy colorido, yo no sé si a ustedes se les antoja y a lo mejor no son muy amantes de la comida saludable, pero créanme de verdad que comer saludable no es comer aburrido y es algo bien importante. No, y a veces las mamitas pues no saben ya qué preparando y comer, diario tienen que no tener ideas diferentes para la cocina y a veces nos preguntan que qué se nos antoja. Entonces es una muy buena opción para las que no están viendo en casita y que aún no saben qué preparando y comer. Bueno, pues creo que todos tenemos esos ingredientes en la cocina. Creo que sí, incluso para el lunch podría ser en no mandarlo para los niños, para la escuela, porque aparte, bueno, pues ya aquí vamos a agregar ahorita la proteína también que es importante, que bueno, también la proteína, bueno, nos ayuda, recuerden, a la masa muscular y es importante tener todos estos ingredientes, bueno, pues en un solo platillo, ¿no es así? Exactamente. Inclusive en nuestro local han venido a consumir niños de ensalada porque están llevando un proceso de alimentación saludable, entonces también es muy, muy bueno para los niños. No, y aparte como es muy colorido, a los niños también les llama muchísimo la atención el ver algo diferente y no solo como que la lechuga y dicen, no, mamá, yo no sé, yo no quiero eso, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a continuar aquí agregando? Le agregas un poco de fresa. Perfecto. Aplicada. Ok. Y le vamos a agregar. Espérate, con la boca. Un poco de pasas. Ok. La fresa un poquito más chica, ¿verdad? Sí, un poco más chica. No, perdí mi cuchillo y me lo pongo. Gracias. Ok. Las fresas tanto las utilizamos como para la ensalada como para el aderezo. Ok, perfecto. Las fresas, por si, bueno, algunos no sabían, es deliciosísima y a mí me encanta y aparte pues es una muy buena fuente de energía y también pues, bueno, contiene vitamina C que pues nos ayuda sobre todo en este clima de repente, nos ayuda muchísimo pues consumirla, ¿no? Sí, y estamos en temporada de fresa, también debemos de aprovechar. Claro, eso es importante porque a veces no consumimos lo que está de temporada, ¿no? O sea, es consumir lo que está, o sea, digamos, no sé, a veces queremos esto, no lo hay, encarecen las cosas. Entonces, esto es una oportunidad, bueno, pues para comer todas esas frutas que tenemos de repente en el mercado y todo esto, ¿no? Si no tenemos fresa, ¿qué otra fruta le podríamos poner? Pueden agregarle manzana, la manzana roja también es muy rica con esta ensalada. Incluso mango también, ¿verdad? Mango. Mango. Sí, ahora sí que también podemos depender de la temporada, de las frutas de temporada. Exactamente. Para también poder aprovechar todos los nutrientes. O como te decía, de repente tenemos ingredientes ahí en el refrigerador, ¿no? Y agregar todo eso, hacer cómo. Podemos improvisar, ¿no? Exactamente, ¿no? Inventar en la cocina. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo vas? Ya está aprendiendo Jocelyn aquí a cocinar porque los que no sabían, Jocelyn de repente dice que no puede, pero aquí va a aprender, ¿sí o no, Jocelyn? Sí, estoy un poquito flojita para la cocina, pero la verdad es que para todos los que realizamos ejercicio es muy importante llevar una alimentación saludable, si no, no veremos los resultados, pues, ¿qué queremos? Claro que sí. ¿Qué vamos a continuar aquí poniendo? Vamos a agregarle un poco de queso de cabra. Ok. Es muy rico el queso de cabra y es muy saludable. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a agregar? El queso de cabra, si ustedes gustan y tienen el tiempo para hacerlo, le podemos hacer para los niños, como bien decían, algo creativo, les podemos hacer bolitas. O ellos lo pueden hacer, ¿no? O ellos lo pueden hacer para que también nos puedan acompañar, ellos lo pueden hacer bolitas. También el queso, bueno, pues, contiene un poco de grasa, proteína, ¿no? Proteína, también. Qué rico se ve eso. Se ve deliciosísimo. Yo no sé, Jocelyn, tú ya lo quieres probar, ¿verdad? Sí, sí. Ya te veo babeando aquí. Se me está haciendo agua la boca. Así que señora que nos está viendo, usted puede hacer esto con sus hijos y bueno, pues, a todos. Se tira al esposo, ¿no? Ok. Pues, bueno, a ver, vamos aquí, ya terminamos aquí nuestra ensalada. Vamos a agregar la pechuga. Sí. ¿Dónde está la pechuga? A ver, creo que ya está lista. ¿Eh? ¿Qué tal, público? Miren, ¿qué tal nos quedó este bello plato? Deliciosísimo. Aquí vamos a agregar la pechuga. La podemos cortar en tiras, ¿verdad? Exactamente. Ok. Ahora los que están en casita y no saben qué hacer de tomar, también nos tienes una receta. Exactamente. Tenemos una bebida que es un jugo, el desintoxicante. Ok. Es muy fácil de preparar y también lleva pocos ingredientes. Lleva piña, lleva pepino, lleva apio, jengibre, un toquecito de limón, de jugo de limón. Y nosotros lo preparamos para acompañar nuestra ensalada porque también es saludable. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si agregas el aderezo y empezamos a probar, Jocelyn? Porque yo ya huelo la pechuga, a mí me encanta la pechuga. Le agregamos un poco de parmesano para darle sabor. Ok. Y el toque final es el aderezo, el aderezo que preparamos también con fresa. Ok. Es muy rico. Qué delicioso está. Ok. Jocelyn, casi no se me está haciendo la boca. Aquí está la presentación del jugo que nos comentabas. Perfecto, me nota y si no, puede ver la repetición también que tenemos a través del Facebook o en YouTube también hay algunos programas. Claro que sí. ¿Dónde los pueden encontrar? Cuéntales a las personas para que, bueno, pues vengan aquí a disfrutar de los platillos que están deliciosos. Y en lo que tú los invitas, yo aquí voy a probar, Jocelyn, y ahorita te invito un poquito. Estamos en la calle de Jazmines 707B, en la Colonia Reforma. Estamos ubicados a un lado de Dicoresil, no estamos muy retirados, para que cuando gusten puedan venir a acompañarnos. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí, nos vamos a acabar este delicioso platillo. Y sigan sintonizándonos aquí en Zona Bunker. ¡Gracias!